Bueno, vamos a presentar primero a Nelly. Bueno, Nelly es juntera de corazón y pedagógica de profesión y bueno, nos encanta, está un poco chalada, entonces para un reto como este no podíamos elegir a nadie mejor, ya veis cómo va vestida para la ocasión y... Porque la señorita Nelly estos días se ha cogido la máquina y se ha rapado el culete. Claro, entonces ayer cuando dijimos ¿qué hacemos? Y ella dijo, pues me pongo la peluca y os enseño con peluca. Y ya está. Eres fantástica. Bueno, cuenta un poquito, Nelly. Cuenta un poco quién eres, qué es lo que haces. Bueno, ella es una artista. O sea, hace telas aéreas, corta el pelo, maquilla, body painting, canta en musicales y ahora se está reinventando con esto del coronavirus. Cuenta un poquito más de ti. Pues nada, me gusta también hacer ilustraciones y dibujos muy a mi rollo. Y nada, realmente siempre busco algo para disfrutar y para distraerme, sobre todo ahora. Es una crack. Haga lo que haga. Y cuéntales 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 a la gente que nos tienes preparado. Pues Patri se va a cortar sin que ella lo sepa unos dos, tres deditos perfectamente rectos cortados y Paola se va a hacer un escalonado despilado en la zona frontal. Sí, sí, tal cual. Marina, tijeras no, es que Ima ayer la pobre cuando cuando le dijimos que buscáramos tijeras claro, pues yo tenía esto menos mal y no le he encontrado esto. Pero esta era la generación. Sí, 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 sí. Menos mal que hay una nueva opción. No pasa nada. Gomas. Dos gomitas aunque sea para Patri perfecto. Perfecto. Sí, para menos. Escuchadme una cosa amigas dale esto rápido que yo... Vamos a empezar contigo un patrón. Espera, espera. Y por lo que me llevo la tuca larga. Cinco minutos. Nelly perfecto. Nelly, aceptas... Prepárala en goma. Sí, está bien. Momento, momento. Espera. Nelly, ¿aceptas el reto? Sí, yo sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Estoy sudando. Amigas, te quiero rápida que si no, el mío va a ser... Si no lo haces, 20 burpees. Si no lo haces, 20 burpees. No, 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 no. Bastante estoy sudando, ¿eh? Chicas, que es una familia de peluqueres y yo soy la que no sabe hacer nada. Venga, cinco minutos, ¿eh? ¿Preparo? Preparar algo más. Preparar algo más. ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos! Pero, ¿qué haces? No, no, Patri, Patri, Patri. ¡Mírame! Perdón. ¡Mírame! ¡Mírame! Hazte una coleta aquí. ¡Ah, vale! ¡Ay, estoy sudando, tío! Vale, hazte la coleta... Escucha. La coleta a la medida de lo que te quieras cortar. Yo qué sé, tío. ¿Ahí? Un poco más abajo, Cari. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Vale, vale. ¿Ahí? Sí, pero que esté el pelo si te ha dicho, ¿vale? Vale. Y lo mismo, en la misma medida en el otro lado. Y a la misma medida. No pasa nada. Tú lo vas mirando. Estoy sudando yo ya. Cállate, Lucia, que está viniendo bien. ¡Ostras, Pedrín! Vale, ya, Nelly. ¿Preparada? No sé. Pues eso sí. No la he visto. ¡No la he visto! ¡No la he visto! ¡Tan seria en toda mi vida! ¡Cuatro minutos! Estira bien la punta. ¡Ay, ya, coja! ¡Nelly! Estira la punta. ¿Están bien? Estoy temblando. ¡Pero corta por abajo! ¡Ah, por abajo! Vale, perdón. ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Corta! ¡Ya la pierdes! ¡Ay, ay, ay! ¡Siguiente mechón! ¡Corre, corre! Espera, que es que las tijeras estas cortas lo que te diga yo. ¡Cóge la de la pescadería! ¡Cóge la de la pescadería! ¡Ay, qué! ¡Ay, Dios mío! Es lo mismo. Es menos que un pelo. Estoy intentando, lo juro. ¡Ay, que me corto! ¡Venga, mira! ¡Que lo estoy intentando! Pero es que... ¡Ves a trocitos! No te preocupes. Coge trocitos y corta trocitos. Vale, mejor. No pasa nada. No sale caña a esa tijera, amiga. Ahora ya está. ¡Ves! ¡Que Meli está cortando la peluca! ¡Ay, madre! ¡Claro, para que veas! ¡No es una peluca, que es mi pelo! ¡Tres minutos! ¡Ay, a la nubia! ¡Que no puedo! ¡Que es que esto corta lo que te diga yo! ¡Que si querés cojo la de las uñas! ¡Dale, dale, dale! ¡Maravosa, amiga! ¡Explicame algo a mí mientras, Nelly! ¡Que esta no corta! Vale. ¡Quítate la toalla! ¡Peínatelo como te lo sueles peinar! ¡Le estoy dejando los dedos! ¡Perfecto! Vale. Cógete el trocito. Cógete un velo, un mechor. Y muy despacito, raspas un poquito el pelo hacia abajo, así. ¿Ves que corta, pero no corta mucho? ¿Sí? No me veo. ¿Y ves que corta pelitos? Vale. Así, todo lo en la forma de arriba, un poquitín. ¡Vamos, Patri! ¡Vamos, amiga! ¡Ay, que lo tengo, Nelly! ¡Bien! ¡Ahora el otro dos minutos! ¡Calla! Con las tijeras del pescado, tío. Es que esto, de verdad, o sea... Paula. ¿Qué? Vale. Ahora la parte de delante. Voy a simular que es esto, ¿vale? Tu parte de delante, que ya está todo preparado. Vale. ¿Vale? En vez de echarlo para delante, recto para abajo. Vale. Tú la cabeza recta. Eso es. Cabeza recta. Y simplemente con las manos, un poco para abajo. Así, ¿no? Es que, claro, me pilla la otra mano. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vale. Las puntitas. ¡Uy! Para quitar los escalones. Espera. ¡Ay, la leche! Todo el pelo en el suelo, tío. ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Mira la ruta! ¡Un minuto! ¡Yo estoy! Vale. ¡Quítate las coletas! ¡Ya! Vale. Deme el delantero así. Cógete un lateral. ¡Hostia! Patrín. Lateral. La parte de delante, de la parte de la patilla. Eso es. Y desde mitad de cuello... Sí. Cortamos un poquito, haciendo chup, 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 chup. Y otro poquito por aquí, ¿vale? Así, mira, muy poquito. ¡22 segundos! Esto no corta el pescado, tú. No veo, Nelly. No veo lo que es eso. ¿Cómo vas a hablar? Bien, 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 bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quieres el tranquillito un poco más corto, Pau? Sí, un poco de aquí, que nos lo han pedido. ¡10 segundos! Desde delante, desfilamos un poquito así. Sí. ¡Oh, viejo! Escúchame, es que ¿sabes qué pasa? Mira, esto, esto no, corta. No quieres que corte. No, tío, vaya tío. Pero, ¿qué ha hecho aquí? Mira, pero esto, Nelly, no es normal, ¿no? Está como a trozos. Mira, a mí, Melena, qué bonita. Mira, tu peluca, qué bonita. Escucha, esto no está mal, ¿eh? Voy a hacerme un departo. No, no, no está mal. ¿Vale? Fácil. Claro, tío. Escúchame una cosa, esto lo he guiado, ¿eh? ¿Lo corto, Nelly? Pero, a ver, peinate y ponte risa. Es que creo que me ha hecho un degradado. No pasa nada. No, mira. Oye, no está mal, mira. Mira, Patri. Te lo coges con los dos dedos y lo piensas. Vale. Y inclina un poco esta parte de la mano hacia abajo. Que la punta de los dedos quede para arriba. Al revés. Sí, sí, al revés, muy a través. O sea, salto con esa mano. Eso es. Así. Inclina esto para abajo. Vale. Y que tira para abajo. Hasta que llegues a la puntita. Perfecto. Lo que te sobra de los picos, púntalo. No, pero yo encima estoy mirando la pantalla. Estoy mirando la pantalla. ¿Cómo va, Cau? Yo, lo sé, dime tú. Espera, me tengo que quitar esto porque no veo ni esto. A ver. A ver, pero guay, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me puedo vaciar un poco más de aquí, ¿no? Claro. Cógete esa zona de aquí arriba. Vale. Vale, eso que te hiciste lo coges y lo metes el pelo. Y metes la ticeta por aquí. Exacto. Muy ajénito, pero finito, ¿eh? Así a poquito. A ver, pero va a carapar. Desde aquí pido perdón a mi abuela, a mis tías, a todas las peluqueras porque yo creo que el gel no lo tengo. Claro, está mal. No veo. Lo estoy haciendo a tiendas, ¿eh? Sí, sí. No veo. Sí, sí, sí. Tú eres una máquina amiga que flipas con estas cosas. O sea... Que cuando vas a probar, te vas a probar. Que no le están arriba. Claro, no le están arriba. Más tirando las puntitas. Claro. De media pa. Eso es. ¡Tú da! ¿Hago esto así? Exacto. Eso, Patrick. ¿Y eso lo corto? Pero mira la tiendas que tú lees para abajo. Como si fuera una tienduta. Eso fuera. No, esa no, esa no. No, 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 no. Mira, 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 tú estás así. Y tienes que estar así. Exacto. ¡Oh, cuánto pedo! ¡Pues tienes que hacer lo corto, tío! ¡Eso! Eso, eso. Yo sigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, me había aprendido esto. Vaya, me iba a explicar. No, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Necesitame. Nosotro es con unas tijeras de vacía. Mira, mira, súper guay. Así que te compras. Sí, 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 sí. Si por 10 euros tienen. Yo creo que... Bueno, ¿este chiquito lo corto? Sí, sí. Claro, hombre, ya que me acuerdo. Tienes que una tijera. Claro. A ver. Me va a tirar con las tijeras. Ahora. Toma ya. ¡Nasotro! ¡Estaba igual! ¿Qué me importa? ¡No estaba mal! ¡Eres una máquina, Nelly! Ahora sonrío ya, ¿vale? Me van a dejar que sonrír porque es que está matojona. ¡Está bien lo para cortar! ¡Luz, de nada! Me ha acabado aquí, ¿no? ¡Oh, no, 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 mía! O sea, no, que te mato, me mata. ¡Nelly, eres una máquina! ¡Nelly, eres una máquina! Y con, escucha, no te lo hemos puesto fácil, que con las tijeras de cosita... Con las tijeras de cosita, madre mía. Estas no cortaban. Tendré las tijeras y nosotras, que ya es. Espero que lo último que haya cortado no sea pescado, si no todos los gatos del barrio verás. No, ahora luego... Mira, escúchame. Dale, rubia, que yo te miro. Peína hacia delante. ¿La patilla de Curro Jiménez, esta? Sí, tú imagina que yo tengo pelo, ¿vale? Peína hacia delante. Apoya la tijera abierta. Pero es que por detrás no puedo, amiga. Con la izquierda... Sí, esto es la derecha, Kari. Que no, que esta es mi derecha. Ah, vale. ¿Puedo hacerlo al revés? Eh, vale. O así, espera. Peinas... No, da igual, da igual. No. Da igual. Cógete pelillo... Y cortas un poquito como has hecho en el otro. raspando un poquito, pero de arriba para abajo. Eso es. Despacito, despacito. Raspando, amiga. Así. Eso es. Es que tiene arte hasta para cortarse el pelo, tío. Muy bien. Es única, tú. Y ahora sí que te volves a peinar otro poquito para delante. Y vas haciendo así. Así. Eso es. Esta no me gusta. Exacto. Pues corta. Corta, claro que sí. Dale ahí. Corta. Ahí. Pero con la tijera así, ¿eh? No así. Así. Vale. En mi vida hubiera pensado que estaríamos cortándonos el pelo. O sea, yo no dejo que me toque el pelo ni la chari... Vamos, nadie. Oye, pero te ha quedado súper guay, ¿no? Te ha quedado súper bien, amiga. Como nos vamos a tirar aquí un poquito más de tiempo, la próxima vez lo que haremos será una cosa de esas así. Un bob. Ala, claro. Pero necesitamos unas tijeras. Ya. Hasta la próxima, como... ¡Oye, Nelly! Bien, ¿no? ¡Eres una valida! ¡Una cruzada! ¡Has cortado el pelo! Muchas gracias. Muy buenas. De verdad, de verdad, por aceptar el reto, por ser una valiente con nosotras. Que ella misma se echó las manos a la cabeza cuando se lo ofrecimos. Pero sí, nos hemos cortado el pelo. Y que eres un amor. Y que eres un amor. ¡Reto! ¡Reto! ¡Concernos! ¡Concernos! ¡Reto! ¡Gracias! ¡Reto! Gracias.